El tiempo, ese temible enemigo y valioso aliado que a diferencia de nosotros avanza inexorable hacia delante. Han sido dos años de sacrificios donde tuve que establecer otras prioridades por delante de mi arte. Y creedme, se me ha hecho eterno. Tuve que encontrarme a mí mismo en el camino, decidir quién quería ser, buscar dentro de mí y descubrir qué resonaba conmigo. Tuve dudas, tuve miedos, y todavía los tengo, y aún así aquí estoy. Todo lo que está a punto de llegar es el resultado de este proceso. Podría decirse que esto soy yo, mi alma, mi razón de ser. Y este es mi manifiesto. Ya no hay vuelta atrás. Y de verdad, ojalá os llene mi arte. Viene mucha música, vienen historias, vienen melodías, vienen sonidos potentes, pero sobre todo, sobre todo viene mucha energía del club. Y de verdad, ojalá os llene mi arte. Y de verdad, ojalá os llene mi arte. Y de verdad, ojalá os llene mi arte. Y de verdad, ojalá os llene mi arte.